¡Suscríbete! Me alegro de verte. Han pasado años. ¿Demasiados? Sí, demasiados. Los viejos guerreros tenemos que estar unidos, ¿eh? Desde luego. Supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada. Sí, sí. Me preocupa que Shinnok pueda volver. He intentado hablar contigo. Me temía lo peor. Cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok, dejó una trampa. Para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños. Debo retirarme a la cámara de Jinsei. Recuperarme. ¿Entonces estás a punto de recuperarlo? ¿El amuleto de Shinnok? No lo sé. Desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención. Cuando me rejuvenezca, consultaré a la General Blade. Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra. Ojalá fuera mortal. Cuánta belleza. Es como mirar a los mismos dioses antiguos. Tengo la esperanza de que podamos usar esta crisis en nuestro favor. ¿Y cómo? La magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos. Captúralo y podremos obligarle a liberarlas. ¿Liu Kang y Kung Lao recuperados? Supongo que es posible. Siempre que Quan Chi viva. He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno. Kung Lao y Liu Kang eran como mis hijos. Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz. Como dijo el maestro Bo Raicho, los maestros Shaolin van en ese barco. Él habló de dos barcos. Uno ha desembarcado. Debemos averiguar su destino. Hablarán. Yo me ocuparé. Sin medidas extraordinarias. Asaltaron la Academia Gushi. Mataron al maestro Wen. Aún con Tarkatanos, hay líneas que no cruzamos. Sí, los Raiden. ¿Por qué ha ordenado Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra. Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo. Liu Kang derrotó a Shansu. Vencerá a Shao Kahn. En su momento, Kung Lao. Liberemos a los Shaolin. ¿Todos a bordo? Esta zarpará con la marea. Estamos listos. Shao Kahn exige que los rehenes no sufran daño. Sus heridas no son mortales. Eso espero, Baraka. Por tu bien. Y por el tuyo. Hazles daño y responderás ante mí. ¿Tan fácil es vencer a los Tarkatanos? Ven para la Hei, para acá. Ah, amenazas vanas a Raiden. No verás el torneo. ¡Aleid! ¡Aleid! ¡Suscríbete! 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 Regresarás a los páramos sin ningún premio. ¡Hacia un lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Su dolor estaba predestinado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando un dios habla, atiende. No eran tan molestos. Solo insultos y gruñidos. Liberemos a los que están en el barco. Luego encontraréis el otro. ¿A dónde irás, Lord Raiden? El torneo empieza pronto. Uníos a mí en cuanto podáis. Tendremos éxito, Lord Raiden. De eso. Estoy seguro. ¡Porra y chó! ¡No! Otro más de tus aliados que cae ante mí Cuando muera reclamaré su alma No conoces su poder Su alma no se doblegará ¿Lo matamos, Lord Shinnok? Aún no Será testigo de mi conquista de su reino Después lo encarcelaré como hizo él conmigo Yo no cantaría victoria antes de tiempo Ya he ganado, Raiden No se hagan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Kung Lao, desiste! Sirvo a Xhinnok y al infierno. Porque Shao Kahn te mató. Y tú permitiste que ocurriera. No seré tan pasivo con tu muerte. ¡Suscríbete! 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 Merecías un destino mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo agradezco! ¡Me liberaste! ¿Los dioses antiguos a los que te sometes? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Viva! ¡Nací equivocado! ¡Te gusta! ¡No provoque esa opción! ¡Suscríbete! 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 No deshonrarás al Jinsei, Shinnok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hemos luchado durante eones, Raiden! ¡Ahora se acaba por fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Tembrado ante mí, dioses antiguos, mientras absorbo el poder de la Tierra! No, Shinnok. Incluso ahora, vienen otros para acabar contigo.